Muy buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Darksider. Vamos a completar un poquito más la historia, la última vez nos encontramos en este páramos, nos encontramos con el jefe de turno, y nos demos un pequeño enfrentamiento y nos encontramos con un pequeño amigo Thor, que según nos mandaron a matarlo, pero no lo matamos, y vamos a ir avanzando la historia a ver qué encontramos aquí. Ok. No me gusta cómo se ve. Espera. ¡Cábrate! ¡Ay, cabrón! Llegaron los recuerdos. ¡Uy, cabrón! Ahora sí les voy a romper la madre. ¡Toma! ¡Ven acá! Vale. Hay un huequito hacia abajo. ¿Dónde entró el gordo? Aquí. ¡Uy! ¡Pata visual! Nos faltan... Si llevamos cinco, nos faltan cinco chicos para la armadura. Vale. Perfecto. Ok, estamos en un pasadizo. Espera, hasta antes de que me coman los pecesitos. Ok, voy por la llave. Vale. Vamos a entrar. Vale. Vale. Necesitamos una llave. Vale. Obviamente no se puede avanzar por allá No hay nada por ahí Nada por ahí Hay pestilencia aquí Vamos a subir aquí Un tropecito Venga ya Segadora esta mejor nos permite Que se echar las armas de los enemigos muertos más rápidamente No es la gran cosa Vale a ver Nos vamos al subterráneo Dice que por acá Vamos hacia acá Vale Fragmento de ira Ok se apaga la turbina para que podamos pasar Tukutukutum No es nada Vámonos No es nada el pasadillo estaba aquí hacia arriba el cabrón y con esa boquita comes vamos hacia atrás sí, ya sé que es la llave no había realmente nada ahí nada más era la llave vale chicos, ¿ahora qué creen que va a salir? déjenlo ahí en los comentarios ¿qué creen que va a salir? cácate se viene pelea súper violenta véngase para acá un guante ¿qué? ¿ahora me voy a volver el luchador? ah, ya para el hielo vale un guantelete sísmico un guantelete desgastado por la batalla que desata a onda sísmica al cargar, para cargar ok vale vale ok fuera no, interesante vale 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 ¡No eres, cabrón! ¡No! ¡Otra vez! ¡Carajo! ¡Otro! ¡Me la ves! ¡Todo loco! ¡Vamos a volar, papi! ¡Sigue! ¡No está aquí todavía! ¡Vale! ¡La llave! ¡La llave! ¡Otra llave! ¡Vámonos! 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 ¡Qué bueno! ¡Nos llenamos el guantelete! ¡El infinito! ¡Cuidado! ¡Una copia de Marvel! ¡Vámonos! ¡Ah! Es que es por ahí... Ni siquiera... ¡No había algo! ¡No había nada! ¡Nos fuimos! ¡Nos vemos! ¡Vámonos! No sé si se pone que volvemos. Vale, pero no queremos entrar ahí. Supongo que debe haber... Ah, no, si es por ahí. Vale, no pasa nada. Primero que nada, vamos a regresar a la parte de abajo. Bien como está. Y ahí vemos que tenemos que hacer. Vamos a guardarse de vida por cualquier emergencia. Parece que se puede subir, pero, pero, pero... Con la palanca de allá. Vamos a ver qué hacer la palanquita. Y hay una escalera, de hecho. Puñetazo, ando de choque. Mantén pulsada para utilizar el guantalecismo y para golpear y mover rápidamente el objeto. Mientras... Así es. Y, pero... Que cuando no nos descanse es. Tampoco de ahora. Y saca. Tampoco de ahora. Y... Tampoco de ahora. ¡No! Tampoco de ahora. J pale de nowas. Realmente, no es muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Que arraso que me caigo! ¡Hacia arriba, gordo! sube 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 i y 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 según yo debería poder llegar allá vertebra y 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 no veo como y saltando no llego no me joda no hay nada creo no alcanzo a ver si el escondido no hay nada y 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 mapa completo de la zona en que te encuentras vale no no más no hay nada más pues vale no hay nada más ahora lo que quiero ver es y y y no hay nada aquí me hace falta todo eso de allá bastante pero eso lo vamos a hacer yo creo fuera de cámara o en otro momento y 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 después de haber hecho ese desastre vamos para acá vamos a después de haber hecho el cambio de carriles y pasar por ese ratito vamos a avanzar la historia para poder dejar el capitulo aquí subimos todo lo que había que hacer para buscar un pinche guantelete todo por un hermoso guantelete de un finito no y 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